Amigos, una vez más el sentinela rastreador de la cuarta transformación lo vuelve a hacer y en esta ocasión se adjudica un golpe de más de 35 millones de pesos contra el crimen organizado congelando cuentas vinculadas a cárteles huachicoleros y sin duda alguna Santiago Nieto un gran elemento y pieza esencial del equipo de López Obrador. Comenzamos. Bienvenidos amigos a una videoinformación más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política y amigos pues hoy sábado primero de junio nada más y nada menos que Santiago Nieto Castillo el sentinela rastreador injusticiero de la cuarta transformación lo vuelve a hacer ahora congela cuentas por más de 39 millones de pesos a contrabandistas huachicoleros y antes de pasar a esta información amigos no me canso de decírselos Santiago Nieto quien fue una persona que fue perseguida, fue expulsada, fue humillada en el sexenio de Peña Nieto recuerden que era el titular de la FEPADE y empezó a escarbar tanta información que estaba sacando los trapitos al sol sobre la corrupción de Javier Duarte, de César Duarte, de Emilio Lozoya el caso de Odebrecht con Pemex que estaba recibiendo sobornos millonarios y amigos hoy en día se está haciendo justicia contra Emilio Lozoya vamos a ver a continuación la información que les tengo preparada antes que nada miren vamos a ver cómo tienen su cuenta de Twitter Santiago Nieto si ustedes entran a su página podrán ver que el primer tuit lo tiene dedicado a Emilio Lozoya pero vean en qué sentido la unidad de inteligencia financiera congeló las cuentas de Emilio Lozoya exdirector de Pemex y de la empresa Altos Hornos de México se identificaron operaciones financieras con recursos de actividades presuntamente ilegales derivados de actos de corrupción la nueva hacienda este tuit o sea si tú abres su página de Santiago Nieto es lo primero que visualizas lo tiene como un trofeo Emilio Lozoya muchos dicen o algunas personas dirán que no es un pez grande claro que no es recuerden que Peña Nieto no era más que un simple títere estaba ahí puesto nada más y quienes en realidad manejaban la presidencia eran gran parte de los secretarios y directores de ciertas organizaciones gubernamentales quienes eran los que manejaban todo esta cúpula del poder de corrupción también hay un tuit aquí y Santiago Nieto está trabajando mucho de la mano con la Secretaría de la Función Pública recuerden que esta secretaría ve que el dinero que entra al gobierno por medio de la recaudación que es a través de nuestros impuestos se ha designado a los programas sociales a los diferentes secretarías que se esté gastando bien el dinero no que se lo estén volando está trabajando muy de la mano con la Secretaría Irma Eréndira Sandoval titular de esta secretaría y aquí escribe ella un tuit junto con Santiago Nieto donde lo nombra dice aquí en el Congreso de Querétaro ofrecí una conferencia magistral sobre nuestros logros iniciales en la lucha contra la corrupción en la Cuarta Transformación fue un gran gusto volver a compartir el panel con Santiago Nieto titular de Inteligencia Financiera ahora amigos vámonos directamente a la información por la que estamos aquí reunidos y vean este titular del día de hoy primero de junio UIF Unidad de Inteligencia Financiera congela cuentas por 39 millones de pesos a vinculados con el cártel de Santa Rosa de Lima así es amigos y acá dice el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto reveló que una empresa ligada al cártel de Santa Rosa de Lima operaba en Querétaro por el momento no se investiga a empresario local alguno Nieto Castillo precisó que lo que hizo fue congelar las cuentas del cártel de Santa Rosa de Lima por un monto de 39 millones de pesos de personas ligadas al líder del cártel José Antonio Yepes Ortiz alias El Marro el funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público explicó que el objetivo es que los recursos congelados puedan ser trasladados al Estado Mexicano y de esta manera traducirlos en programas sociales infraestructura y otros beneficios sociales esto recuerden que López Obrador pues lo está utilizando todo el dinero que se está recaudando a través de los impuestos a través de la austeridad republicana y sumado con lo que está haciendo este personaje Santiago Nieto imagínense bloquear las cuentas de todo un cártel ustedes creen que es cosa fácil es una persona muy valiente de igual manera sin duda alguna el mismo coraje y valentía del presidente López Obrador todavía no olvidamos la carta que le envía al mandatario de Estados Unidos sin embargo una gran carta con una la verdad tanta riqueza en el sentido de asertividad de inteligencia emocional de cómo se dirige hacia el presidente de los Estados Unidos con respeto pero con mucho valor y coraje la verdad si se los digo y se los repito amigos es porque pues como diríamos todavía no lo supero eso es una buena noticia antes que salían en los titulares Peña Nieto se humilla Peña Nieto se arrodilla Peña Nieto es el esclavo de Donald Trump etcétera ahora bien muchos titulares empiezan a decir en redes sociales López Obrador se dirige a Trump y le dice no tengo miedo no soy timorato López Obrador valiente López Obrador se le suman más personas en apoyo a esta carta que le escribe al presidente Donald Trump si tienen alguna duda bueno este no es el tema en este video disculpen pero es que emociona lo pueden ver en el video anterior o en los dos o tres videos anteriores que he subido últimamente antes de este bueno también Santiago Nieto no solo ha hecho bloqueado cuentas a estos carteles de igual manera ha congelado cuentas a personas vinculadas al narcotráfico no solo al huachicoleo por más de 70 millones de pesos además también ha bloqueado y congelado cuentas de jueces ministros servidores públicos amigos estos son muy buenas noticias dale me gusta a este video y un saludo a los que están aquí en este chat les mando un gran saludo denle me gusta al video para que llegue más gente esta información también les voy a leer a continuación que otras cosas ha hecho Santiago Nieto para que se den una gran idea dice aquí desde el primero de diciembre del 2018 a finales de abril de este año 2019 hay un total de 2.500 millones de pesos congelados 877 millones de forma indirecta lo cual les habría permitido generar el mayor nivel de bloqueos por parte de la UIF en su tiempo ya ni con Peña Nieto de acuerdo con Santiago Nieto las 54 denuncias lleva más de 50 denuncias presentadas estamos hablando que se lleva aproximadamente unos 6 meses casi casi estaba haciendo como unos cada 10 días abre una nueva investigación aproximadamente y dice las 54 denuncias presentadas durante la presente administración federal por corrupción lavado de dinero robo de hidrocarburos trata de personas entre otros delitos involucran a por lo menos 222 personas durante esta participación en el seminario que estuvo de la mano junto con Irma Eréndira Sandoval es el tweet que les leí al comienzo del video pero eso se los leí para enlazar con esta nota indicó que el monto de las operaciones denunciadas superan los 49 mil millones de pesos más estos recientes que no están contemplados 39 millones de pesos porque este corte está hasta hasta abril imagínense grandes cantidades de dinero entre ellos 117 millones de euros y más de 478 millones de dólares pero no es todo además hay 56 acuerdos de bloqueos que le han permitido en su conjunto bloquear de manera directa más de 2658 millones y 878 millones de forma indirecta esto significa que tienen más o menos 3500 millones de pesos bloqueados por el sistema financiero hay que recalcar que dice Santiago Nieto es una realidad en la vida pública y privada de México respecto al impacto que tiene o tenía la corrupción en las mismas organizaciones en los diseños institucionales y sobre todo la confianza de las instituciones por ejemplo da un bueno da un ejemplo valga la redundancia aquí Santiago Nieto se acuerdan que se bloqueó la cuentas o la cuenta de la universidad autónoma del estado de Hidalgo por qué razón lo hizo vean aquí lo explica es raro que una universidad reciba 151 millones de dólares de una transferencia desde Suiza pues que tenían alumnos en Suiza o la escuela tenía una sede en Suiza para que le hicieran una transferencia de tal cantidad amigos eso es una grosería Santiago Nieto es una persona muy capaz muy inteligente esta persona sin un ejército sin disparar una sola bala se enfrenta al crimen organizado con una computadora empieza a rastrear cuentas bancarias tiene su equipo me imagino no no sé a veces me pienso un tipo hackers o algo así pero no nada que ver bueno o no lo sé pero me imagino que están así sentados viendo las transacciones que están pasando en el momento solicitando información y es así que logran rastrear y congelar cuentas bueno sin duda alguna una gran pieza elemental Santiago Nieto en esta cuarta transformación bueno amigos esta es la excelente noticia que les tengo para este momento como siempre más adelante más videos vamos a hacer voy a hacer una transmisión en vivo estense muy al pendiente nos vemos en un próximo video denle me gusta al video para que más mexicanos se enteren de esta valiosa información suscríbete al canal compártelo en tus redes sociales activa la campanita de igual manera cuando te suscribas si no te llega la notificación recuerda que en este canal se suben videos nuevos todos los días ese es el compromiso del canal si López Obrador da sus mañaneras todos los días y no descansa ni un solo día bueno a excepción de sábados y domingos que no da mañaneras pero va a los estados a entregar programas sociales pues tampoco nosotros vamos a descansar nos vemos en un próximo video y recuerden que los números siempre serán exactos y si no es un fraude nos vemos en una transmisión en vivo más al ratito nos vemos ¿Quieres apoyar al canal? ve más videos estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad nos vemos nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video